Música Era la siesta, visión de silencio Pero se andaba, todo era un concierto Y no les quede cantar los huevos Y la risa, los brazos de arma y el pecho Y al lado el hombro sonriendo y adentro Me vuelvo mujer para hacer sueño Dos corazones de duendes lo espero La muda se hagan como su deseo Que en sus detalles volvieran su sueño Música Respiro suave, aromas y mezclé Pa' con la soja de pueblos de muerte Cae la tarde y su campo florece Un viento es de mar, sol y habitando el cuero Entrando en mi alma para hacerse ruido Entre espejismos se hace el cuero Y en su corteza me tengo Buscando el sol, cantando el cuero Tus corazones de droga, llevando su cuero Música